Ahí va el escenario, hay mucho burquito Un saludo especial para María Esteban Ramos Seguimos en el ato para María Mishki Pichana Vamos Calita Anitta, saludos Un saludo especial para María Mishki Pichana No llores, no llores, Ana No llores, Ana En los años que he dejado en la vida Que poco tiempo, que poco tiempo vive este amor Mal cariño, mal amor Eres final ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!